Muy buen día, jueves ya, jueves de Copa Libertadores de América. Hoy el conjunto de tigres se mete al Monumental, a la casa de River Plate. Hablar del River Plate es cesarlo no solamente de uno de los equipos más populares del continente, también del máximo ganador del fútbol argentino entre campeonatos nacionales e internacionales que engalarán sus vitrinas con poco más de 50. De la Copa Libertadores, certamen en el que este jueves chocará ante tigres, el equipo millonario puede presumir dos títulos, el más reciente en 1996 y el primero 10 años atrás, además de los subcampeonatos obtenidos en 1966 y 1976. Ganador de la pasada Copa Sudamericana, River, es uno de los candidatos para campeonar en el torneo Libertador, aunque en su primer partido de la fase de grupos, fue superado por el San Juan de Ururo en la altura de Bolivia. Entre sus filas cuenta con viejos conocidos del baloncón mexicano, como lo son el colombiano Teófilo Gutiérrez, ex de Cruz Azul, y el argentino Fernando Cabenagui, ex del Pachuca, además de tener en la banca a una de sus promesas, Giovanni Simeone, hijo del Cholo, actual técnico del Atlético de Madrid. Sin embargo, podría no contar con uno de sus mejores hombres, el arquero Marcelo Barovero, lesionado en días pasados. No es imposible vencer a nadie, si la cuestión es que son 90 minutos, y en 90 minutos se escriben historias bien interesantes que perduran por muchos años, por siglos inclusive. Tigres viajó a Sudamérica en busca de hacer historia, dar la campanada en la mítica cancha del Monumental. ¿Imponen qué? No imponen nada porque somos 22 jugadores, no importa donde quiera que juguemos. Hay que jugar como equipo grande que somos y como ellos también, pienso que van a salir a jugar. Así que todo está listo para que los salinos enfrenten la que en el papel es la prueba más difícil en la primera etapa de la Copa, al siempre elogiado multicampeón, River Plate Argentina. René Fernández, Televisión Deportes, Monterrey.